Igual lo ves en DirecTV. Lo tiene Naciona Tambial, el hijo de Mauro. Buen periodista. Me encanta, me encanta. Muy buen periodista. Casi mejor que el padre, mirá lo que te digo. El padre también es bueno. Sí. Son estilos distintos. Yo he trabajado con Mauro, es un fabuloso productor. Lo llevaron a lo de Mirka. Sí. Nuestra producción hizo un seguimiento, como creo que le gustaba en la mesa. ¿Y qué pasó? Perdió 10 a 0. No me digas. Fijate. La incesante afluencia de comensales al tenedor libre de Chiquita Legrán hace que alguna vez en la lista de invitados termine siendo por demás generosa, ¿viste? Tal es así que apareció sentado en la mesa el hijo de Mauro Viale. Un muchacho que de tanta voluntad que le pone a su rol de incipiente periodista corre el riesgo de aburrir a la concurrencia. Y eso es más o menos lo que pasó en lo de la Reina Madre. El señor Jonathan Viale. Seguido. Linda mesa, ¿eh? Pueden contar todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, gordo, que te busco? Todo lo que está pasando en el país es impresionante. Cada hora, así que sí. Cada hora. Píntame. Más novedades. Prediciendo al pintor, píntame la carita. Acaba de tuitear arroba casa rosada vieja. ¿Se acuerda la discusión? Tiene esa taja y dice, este es mi plan de mueble. ¿Pero vas a ver qué comemos hoy? ¿Pero vas a ver qué comemos hoy? Tiene la cadena nacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Era una situación grave? Yo coincido como a Mérida. Me parece gol a cadena. Yo coincido como a Mérida. Me parece gol a cadena. Y usted se comió todos los amados que piden este partido. Con la cadena nacional. En un contexto de demanda histórica de fin de la corrupción. Con Lázaro Báez preso. Con Ricardo Jaime preso. Con un momento donde Lorenzetti le habla a los jueces y le dice, este es el momento. Es ahora. Lo que hizo el jueves Macri, que estuvo bien, era exactamente lo que tendría que haber hecho el lunes. Por eso yo coincido con usted, Mirta. Bueno. Que la autodenuncia o la declaración de certeza. Eso es aburrido. Estás aburriendo a todos. Déjate aburrirlos. No, no, no. Lo que digo es que hay que mostrarlo. Me dijeron al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta. Pobre este tipo. Hubo una decisión política. Ustedes se van a acordar. Ebe Bonafini en la plaza cuando se daba. Tiene que ser. Si entraba a Fútbol para Todos con Capitán y Chiquita. Ebe Bonafini dice. No se discutió la banda del que hizo. No se discute. Esto fue un proyecto de Néstor Kirchner que nació en 2010-2009 para hacer política. O sea, si el Estado se pudo haber ahorrado. Por favor, basta. Faría confirmó datos que el fiscal ya tenía. A ver, el informe de Vialidad Nacional es perfecto porque ahí lo que marca es hubo 16.000 millones de pesos que dio debido a las arrobas disparaciones. Por favor, faltan 5.500 millones. Bastante. 9.500 millones se hicieron en obra pública. Algunas estiró hasta 100 y 150 por ciento su plazo. Faltan 5.500 millones de pesos. Lo confirma el fiscal Marijuán. El juez Casalino. Marijuán. Marijuánito y más allá. Marijuán confirma datos preexistentes que tenía el fiscal Marijuán. Por lo tanto, digo, es muy buena la declaración. Pero, ¿cuál es un poco de la causa? ¡Píntame! Como si estuviera frente a la directora del colegio el día que lo pusieron de abanderado, el joven Jonathan Viale no lograba terminar de manejar su ansiedad de protagonismo. Así que, a modo de despedida, Mirta no dudó en incomodarlo un cachito. Como es su deporte, ¿viste? Su especialidad. Quiero decirlo y agradecer a la señora Liliana para mí que te has permitido venir. Muchas gracias, Liliana. Y a la señora Antonio Laje también que nos permitió. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Muy bien. Mirta. ¿Alguien más querido? ¿Alguien más querido? No. No, no, no. No, no. Qué mala, qué mierda. Sos una estrella, sos una estrella. El momento de mayor explosión en la televisión argentina. ¿Cómo te llevas con tu papá? Bárbaro. Excelente. Es mi espejo moral, mi referente moral. ¿Cómo te llamás? Yo, Florencio Barabé. ¿Y de nombre de varón? No, me acuerdo. Gachito. Mi referente moral. Después me voy a sentar ahí al lado suyo. Venga, venga. Vamos y tócalo. Ay, qué rica que está la papa. Así es como de la mano de papá Mauro, el niño Jonathan llegó a la mesa de Chiquita Legrán. Esperamos que sigan los éxitos, pibe. Y ya que estás y tenés un rato, ¿por qué no le pasas un trapito húmedo al espejo moral en el que te mirás? Me parece que te va a venir bien. Gracias Diego, muchas gracias Fernando. Gracias a vos. Fue un placer, ¿eh? Fue un placer, ¿eh? Fue un placer. Por nuestro país, por la... Dos veces, con agua dos veces, ¿eh? Un placer especial. Ahí está, nos conocemos hace años, ¿eh? Mucho. ¿Qué está? Muchísimas gracias por ver. Hugo, me felicito por tu trabajo maravilloso, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta verlo, lo admiro profundamente. Muchas gracias. Son jodidos los editores. Primero, la redacción un poquito dura. Son jodidos. Son muy duros el informe. La ligó el padre de rebote. Y además, le parece aburrido a nuestra producción, que solo quiere oír hablar de Rocío Marengo, de Luchano y de los problemas de Milka Legrá. Cuando el pibe aborda temas como la deuda pública, los juicios... ¿Cómo? Yo lo respeto mucho al pibe este. Pero sí, es cosa de nuestra producción. Es verdad que durmió Fernando Marín, pero Fernando, que es amigo mío, arranca a las seis de la mañana, y esto me consta, con el presidente Deportivo Morón, con el de Barraca, con Lamens, con Tinelli, con Moyano. Bueno, tiene, viste, se reúne con todo el fútbol argentino. A la hora de la cena llega. A la hora de la cena de Mirta, te haga razones tan viales y queda como lo vimos ahí. Termina, termina eso. ¿Qué termina? Jugo para todos. ¿Termina? Claro. ¿Vos qué sabés? ¿Estás a favor de que la gente pague el fútbol? Marín dijo que hasta el 19 tenemos contrato. Sí, pero lo van a... Eso es del pueblo, la cita no puede ser a favor de eso. ¿Oraste, por mí? Yo no dije nada, te estoy dando mi información, Beto. Y el compromiso es que quien gane la licitación tiene que prometer gratuidad hasta el 19. ¿Y después? Y después le harán un contrato de 10 años. Tampoco nadie tan gil de tomar 3 años una cosa, haciéndolo gratuito y después no ganar. Va a terminar, esto va a terminar privatizado nuevamente. Y que ven la publicidad. El informe fue duro, pero yo no me quiero tirar contra la producción, por dos razones. Primero, porque yo no quiero perder mi lugar y que me rasguen. Y segundo, porque la producción, acostumbrada día a día, a escuchar a la papanateada que hablamos nosotros, no pueden subir el nivel. Exactamente, mira, ahí está Fernando. 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 Ahí está Zona también, hablando de números, ¿viste? Bueno, le mando un abrazo porque es un amigo, Fernando. Bueno, ¿qué estás haciendo, Edith? Estamos en el aire. Ay, bueno, Pito. Yo tengo que multiplicar el crédito de mi chip prepago Movistar para que sea más rápido. Además, puedo hacerlo en cualquier momento, como por ejemplo, ahora, ¿te molesta? Bueno, vamos a tener que ir a un corte. Genial. Genial, Beto, vamos a un corte, así hablo con mi mejor amiga que todos los días tiene cosas para contar, ¿eh? Bueno, muy bien, fabuloso lo de Movistar. Che, gracias a nuestro amigo de Europrestor que nos mandó la ropa de hoy. Ah, Guise, Guise, Guise era el novio de José, ¿no? O Europrestor. Y siguen juntos, ¿no? Claro. Jory para siempre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay casamientos? Por supuesto, de los cojones de Nazaria. Esto. Tenemos a Darín enojado. Se hinchó las tarlites porque le están buscando la lengua hace rato. Y es raro verlo enojado a Darín. Lo tenemos a Doman. Doman, disculpe que lo diga vulgarmente. ¿Se está comiendo amarengo ahora? ¿Puedo decir? ¿Qué año de Doman, viejo? Todo eso después de este breve corte.